Tumaco, un territorio con múltiples bondades para la producción de alimentos, ha sido escenario de conflictos que han ocasionado un aislamiento de sus comunidades y la imposibilidad de comercializar lo que se produce, limitando así la capacidad de autonomía alimentaria. Entonces, esto nos ayuda a fortalecer a un tema en la situación que estamos, todo lo que tiene que ver en los cultivos ilícitos también, ¿no? Eso nos ha afectado tanto el grupo armado como los cultivos ilícitos, que cuando hay eso ya el tema productivo se ha ido olvidando y entonces todo se consume de afuera, todo se trae de afuera. Mediante el respaldo del Gobierno Nacional y la Agencia de Renovación del Territorio, ART, se enfocó en impulsar la actividad productiva en comunidades étnicas. Se fortalecieron seis unidades productivas de tilapia roja en cuatro comunidades, beneficiando a cerca de 100 familias y promoviendo el mercado local como parte de la ejecución del Acuerdo de Paz. Además, se vinculó directamente a las organizaciones comunitarias para construir los estanques. Se capacitó a jóvenes locales como promotores comunitarios en la actividad piscícola, teniendo la comunidad un lugar central en toda la intervención. La iniciativa contempló una gira técnica para aprender de otras agrupaciones y mejorar la eficiencia del negocio, dejando enlaces en el territorio para continuar con los procesos de formación. Ahora las comunidades cuentan con los equipos necesarios para producir su propio alimento para los peces de forma autónoma y comercializar la tilapia bajo condiciones técnicas y sanitarias adecuadas. Pues algunas comunidades y algunas familias donde ha estado el ART, el medio de los PEDE, pues lo que nos ha hecho es fortalecernos, ¿no? La empatía. Toda esa sinergia que hemos generado con el equipo humano que ha llegado alrededor de este proyecto es lo que hace que hoy estemos en el nivel que estamos y con la proyección que tenemos. Yo creo que la piscicultura es la construcción del camino hacia la paz, porque alejaría a muchos jóvenes de las calles, ante todo. Que estos proyectos son importantes, totalmente importantes, fundamentales, además de aportar alimento disponible a la comunidad, también se vuelve espejo para que los otros jóvenes, que pronto por el tamaño de nuestra unidad no estén vinculados directamente, puedan ver a Marisa, puedan ver a Daniel y puedan ver a los que estamos acá como un referente de que hay otras alternativas y que se pueden hacer cosas diferentes a la que hace aproximadamente 28 años, 26 años, llegó a nuestro territorio como fue la coca. En Tumaco, juntos sembramos semillas de paz.